Ya, pero ¿cuándo llegará el sustituto? Estoy mirando mis listas y nadie está disponible. Nadie quiere venir por lo ocurrido. Bashir Lazar, vengo por el puesto. Es que hay un procedimiento a seguir. He enseñado 19 años en una escuela de Argel. Y estoy disponible enseguida. Pondremos los pupitres en filas rectas. Sí, 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 sí. Vamos a hacer un pequeño dictado para determinar vuestro nivel. Tendrá que revisar el nivel de los dictados. Es de la piel de zapa. Te honoré de Balzac, al que ya conocéis. No hemos hecho ningún dictado. ¿Nunca? De Balzac, al menos. Les llevaré a ver el enfermo imaginario. Los niños fliparán en colores. ¿Y qué tal con la clase? ¡No, no, no! Callaos. Bien. Esto es una feminocracia, ya lo verás. ¿Qué está insinuando? No insinúo nada. Desde que llegaste, somos un 50% más de hombres. ¿Te acerco? ¿Qué? Ya no estamos en los años 90. Argelia ha vuelto a la normalidad. Argelia nunca es totalmente normal. No puedo. Me preocupan los niños. Siempre me los imagino como adultos, que siguen hablando como niños. ¡Predito, mi Leo! Usted no es de aquí y hay matices que se le escapan. Dicho esto, preferimos que se limite a enseñar, no a educar a nuestra hija. ¿Te fuiste de Argelia por culpa del terrorismo? Diría que sí. Una crisálida es un insecto entre la oruga y la mariposa, dentro de un capullo frágil que pronto desplegará sus alas, como vosotros. ¡Gracias! He visto fotos de Argel por internet. Es blanca y azul. Por eso la llaman Argel, la blanca. Esto es más bien Montreal, la fangosa. ¡Gracias! ¡Gracias!